Continuamos, amigas y amigos, aquí en este tramo de noticias de Charrúa Televisión, con la presencia de Gabriel Bañato, el gerente del Inale. Decía antes de la pausa que me gustaría concentrar la nota en este tramo sobre la actualidad del sector. Este año 2018, que arrancó ya con una sequía instalada en los últimos meses de 2017, que eso por supuesto impacta en lo productivo, impacta en lo económico del sector lechero, ya que seguramente se tuvieron que comer las reservas que tenían para este otoño-invierno, ¿verdad? Bueno, sí, en realidad, como tú bien decís, el inicio de 2018 fue un comienzo con déficit hídrico en varias partes del país, principalmente en el norte, en el sur quizás estuvo más, en algunos lugares llovió un poco más que en otros, de todas formas hay un déficit hídrico general, que bueno, se corrigió en estos últimos días en algunas partes. Como tú decís, en la lechería lo que termina pasando es que se traduce a costos, ¿no? Yo miraba, antes de venir para aquí, las remisiones, y bueno, nosotros comenzamos un enero con un 3% más de leche que en el enero del 2017, tenemos seguramente un febrero que va a estar en el orden del 7-8% por encima del mismo febrero de 2017, un 5% de crecimiento en general, se podría decir, como promedio estimado, y entonces en realidad lo que seguramente esté pasando ahí es que los productores, bueno, dieron de comer, quizás tuvieron que utilizar algunas reservas, quizás gastar algo más en insumos para poder de alguna manera responder a una situación que lamentablemente se dio y que además va a afectar también a otros rubros que creo que a lo que hace al agro en general es complejo y bueno, veremos de alguna manera cuáles son los impactos finales. En la lechería, ya vuelvo a repetir, como la sequía fue más profunda en el norte, la cuenca principal está en el sur y en algunos lugares de alguna manera algunas lluvias se pudieron captar, bueno, fue quizás más moderada esa situación de sequía. Yo también leí algunos datos antes de esta nota y estuve en la página web de Inale donde se señala que también el precio de la leche al productor tuvo un incremento no de gran volumen, pero sí interesante, que seguramente pudo contrarrestar un poco ese aumento de costos. Sí, en realidad el precio que se publica en el instituto es un precio promedio donde se divide toda la leche, o sea, todo lo que se pagó por leche, por los litros y demás, lo que sucede en estas épocas es que comienzan a aumentar también los sólidos y eso termina impactando, pero no hay duda de que esa corrección que tú decís ayuda. De todas formas, creo que hay que hacer una salvedad, en realidad nosotros tenemos casi un precio en pesos que hace un tiempo importante que se mantiene entre los 9 y 10 pesos, algunas industrias en 9 y poco, otras en 9.50, otras en 9.80, dependiendo del mes que uno mire. Y bueno, sin duda que cuando uno mira una economía que de alguna manera tiene sus costos que algunos crecen con la inflación y un montón de cosas, y un precio que está bastante planchado en pesos en los últimos tiempos, genera sus complicaciones, pero bueno, creemos que hoy, como te decía, como los costos también en su momento ajustaron algo a la baja y este precio permite alguna rentabilidad, creo que el tema clave es ver cómo se enfoca ese endeudamiento que se generó para que el negocio que hoy es positivo pueda de alguna manera seguir desarrollándose. Porque hay un tema que me parece interesante destacarlo, que es que la lechería, el tema es la reinversión. Es un sector que continuamente necesita reinversión. Y parar esa máquina de la reinversión es empezar a caer. Entonces, lo que nosotros tenemos que lograr de alguna manera, y el sector, por suerte, por algunos números que estamos viendo, se está pudiendo generar, es esa reinversión para retomar un crecimiento, que también tenemos una remisión que creció en 2017, que está creciendo en 2018, pero aún estamos en valores menores que lo que tuvimos en 2013 y 2014. Entonces, esa es un poco la lógica y lo que debe ser nuestro objetivo. La Junta del Instituto Nacional de la Leche está integrada, además, por productores. ¿Qué les cuentan los productores? ¿Qué les reclaman? ¿Qué les plantean hoy día ante la situación que viven ellos? Es decir, esta necesidad de seguir invirtiendo para no bajar las tecnologías que ellos constituyen en definitiva a la producción, altos costos que tienen que soportar, problemas por el tema climático en la alimentación, el sostén de sus tambos y sus rodeos. Bueno, sí, en realidad en el Instituto, como tú bien decís, tenemos normalmente los objetivos, las ideas, las situaciones de los diferentes actores, tanto privados como públicos. En el caso de los productores, siempre están de alguna manera llevando al Instituto lo que está pasando, cuáles son las propuestas, cuáles son las necesidades. Y bueno, como tú bien decís, en realidad el Instituto ya desde el 2015 en adelante, que está trabajando, por supuesto, con sus cosas estructurales, podríamos decir, pero muy enfocado en lo que han sido instrumentos para poder mitigar o trabajar en pro de que esta crisis que sufrimos no fuera tan fuerte. De eso surge el FAL en el 2015, de eso surge cuando se termina realizando el pago de la deuda que se debía de Venezuela y el préstamo a Conaprole, de eso surge ahora el Fondo de Garantía junto con el Ministerio y demás. Bueno, ese trabajo normalmente se realiza porque las propuestas llegan desde los diferentes lados, desde los diferentes actores y esa es la lógica en la que trabajamos. Después el cuerpo del Consejo trabaja alineado. O sea, acá es importante decirlo. O sea, hay productores, hay industriales, hay un sector público, pero cuando se define una estrategia y se define un objetivo, se trabaja en pro de ello y todo el mundo es consciente de la situación que ha pasado el sector, todo el mundo es consciente de situaciones específicas y siempre se trabaja para poder solucionarlas. A veces con más éxito, a veces con menos, pero eso es un poco la lógica del Instituto. Tú hacías referencia a algunas medidas que se han adoptado para proporcionar al productor el acceso al crédito, por ejemplo, el acceso a algunas medidas que tienen que ver estrictamente con lo económico. Yo he hablado en los últimos tiempos con algunos representantes de los productores y señalan que sí, que son buenas esas medidas, pero que significan un mayor endeudamiento aún para el sector lechero porque las ayudas no establecen ningún regalo, ninguna dádiva, sino que son créditos nuevos que se suman a las deudas seguramente que ya tienen. Bueno, en realidad eso es verdad que, por ejemplo, en el caso del FAL del 2015 es un crédito que toman los productores y que lo están repagando hoy con una alícuota al precio de la leche y fue de alguna manera una forma de salir de un momento muy crítico donde los productores necesitaban ingresos para sus flujos, pero lo que tú decís y las propuestas de las gremiales en el Consejo del Instituto y por supuesto la relación que el Instituto tiene con los diferentes ministerios es lo que lleva a que esta última herramienta, por ejemplo, no es un nuevo endeudamiento sino que es un fondo de garantía que se forma aparte con un sobreprecio a la leche tarifada para generar de alguna manera garantías que permitan a los productores que ya tienen cierto endeudamiento dar más plazo, dar otras condiciones de pago. Y fue en esa misma lógica que tú decís, es tratar de ver, bueno, si yo sigo dando crédito estoy agravando el problema, entonces tengo que ver cómo puedo hacer que la gente tenga mejores condiciones y para eso se trabajó, para hacer frente a esas deudas. Y una cosa importante, yo creo que el fondo es algo muy bueno y me parece que va a ayudar pero tampoco eso frena el trabajo, hay que seguir de alguna manera porque tuvimos una crisis que realmente tuvo un impacto muy fuerte, tuvimos y vuelvo a repetir, precios durante mucho tiempo por debajo de los costos de producción y eso no se resuelve de un día para el otro y para eso de alguna manera es en la lógica y en el camino que el Instituto está trabajando. En este escenario me gustaría hablar de perspectivas, lo hacemos después de esta pausa. Ya vuelve. Ya vuelve.